Con un solemne acto, la felegresía católica formó parte de uno de los festejos más importantes para los migueleños. Con un solemne acto, la felegresía católica formó parte de uno de los festejos más importantes durante la mañana se desarrolló una misa en honor a la Virgen Reina de la Paz la cual fue presidida por el Obispo Fabio Colindres donde cada uno de los peregrinos llegaron a la Catedral Basílica de San Miguel para agradecer por la intercesión de la patrona de la ciudad en sus vidas. Bueno, desde el día de ayer iniciamos con la procesión para finalizar con un festival mariano aquí en el Parque Guzmán, la Alcaldía Municipal colaboró con el Comité Profestival Mariano con un artista internacional alfarero, como ustedes lo pudieron apreciar deleitó con notas musicales a la Virgen Reina de la Paz impresionó a muchos feligreses. El día de ahora estamos en la misa solemne, ¿verdad? que nos ha acompañado también el Vicepresidente de la República a quien agradezco por haber venido a la ciudad de San Miguel, al Presidente de la Asamblea Legislativa y al Presidente de la Corte Suprema de Justicia también que nos ha acompañado. En ese sentido, el alcalde de la ciudad recalcó que la comuna junto con la empresa privada realizarán una inversión para mejorar la infraestructura de la iglesia. Dios mediante a la hora de la procesión ya tenemos iluminado Catedral que es una iluminación temporal, pero en paralelo estamos haciendo el proceso para iluminarla de manera permanente, ¿verdad? La Catedral que alberga a la Reina de la Paz, patrona de San Miguel, pero también patrona del Salvador. Así que muy contento como alcalde municipal, les invito a toda la población migueleña a disfrutar, a vivir estas fiestas que son en honor a la Virgen Reina de la Paz porque hay momentos en que nos olvidamos y creemos que todo es carnaval, que todo es fiesta, que todo es licor, ¿verdad? Y las fiestas verdaderas son en honor a la Virgen Reina de la Paz. Por lo tanto, los festejos continuarán durante este mes en la ciudad y la invitación es para que la población mantenga su fe y no se despille del verdadero motivo de las fiestas patronales. Con imágenes de Saúl Morales, informó para Noticiero TVM, Jacqueline Mejía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!